Autoridades de Educación de Bello invitaron a padres de familia de por lo menos 4 mil menores de 6 años para que realicen el proceso de prematrícula en las 38 instituciones educativas de la localidad. Hasta el 15 de septiembre vamos a estar ofreciendo cupos para los estudiantes y los niños que necesiten un cupo en preescolar. Después del 15 se estarán ofreciendo el resto de los cupos escolares para el resto de los grados de primaria hasta el grado 11. El proceso estará abierto al público hasta agotar los cupos escolares. Se debe diligenciar el formulario en línea con información del estudiante y del acudiente. Si usted desea realizar el proceso y ampliar la información para la preinscripción, puede consultarla a través del sitio web www.belloeduca.gov.co